Hay personas que intentan desprestigiar bastantes obras de una manera bastante, pero bastante nefasta, diciendo que algunas de sus películas son realmente malas. En este caso me encontré con cierta información de que un usuario andaba desprestigiando las películas de Dragon Ball, diciendo que son malísimas. Y hoy les voy a contar sinceramente mi verdadera opinión sobre este tema. Hoy les voy a mostrar que ese comentario o ese tipo de información es bastante mala, es nefasta, no es verdad. Ya que existen bastantes películas de Dragon Ball que son demasiado buenas e importantes para la comunidad, y que sin importar quién sea el que le preguntes, seguramente dirá que estas películas que te mencionaré hoy son de lo mejorcito que podías encontrar en las películas de Dragon Ball, e incluso dentro del género del anime. Pero antes de iniciar, quiero mandar un saludo a todos los timers que están suscritos a este canal, les agradezco un mundo y les mando solo a nivel dios, pero esta vez nivel dios de los Saiyajins. Aunque hoy vamos a hablar de un pelón también, en fin, ¡vamos a iniciar! Mira que hoy tengo ganas de demostrar mi punto de valía con poder Saiyajin. Las películas de Dragon Ball son altes. Verán, dentro del género de las películas de Dragon Ball hay algunas que si bien no podrían ser tratadas como las mejores películas del universo porque realmente son solo, ¡Hey, llegué! ¡Hey, no hay contexto! ¡Oh, apareció Broly! ¡Nos partimos la cara! ¡Uh! Pues básicamente eso se podría considerar una mala película a nivel de trama. Pero a nivel de lo que espera el usuario normal de Dragon Ball, al ver este tipo de combates que simplemente se tratan de una trama súper simple donde llega un personaje random de cualquier sitio y se entra a peñas o a puñetazos con el personaje de Dragon Ball, ya sea Goku, Vegeta, Gohan, Picoro, el que tú quieras, incluso el calvito de Krillin, pues a la persona no le va a importar realmente la trama inicial. Claro está que esto es para el usuario promedio de Dragon Ball, pero aún así si tú vas mucho más lejos, el usuario promedio de Dragon Ball también se ha visto unas obras bastante buenísimas en el pasado sobre las mismas películas de Dragon Ball. Si en las últimas películas de Dragon Ball no son las que han tenido la mejor trama, no son las que han tenido la mejor construcción de guión y la mejor construcción de personajes para poder tratar una trama bastante seria a través de la historia, pues sin embargo si vas un poquito más lejos a lo que es el infinito más cercano del año 1990, quizás te puedes encontrar una película de Dragon Ball bastante bien construida, empezando por la película que cuenta básicamente un viaje recopilatorio de lo que sería lo primero de Dragon Ball, directamente cuando Goku es un niñito y viaja directamente para enfrentarse con las tropas del mal de la organización RR, o que creo que se llaman Patrulla Roja en español latino, algo así era, no sé, la Red Ribbon también puedes encontrarla de esa manera. Durante aquella película, si bien Goku no es una diferencia totalmente grande con la del anime, se nota que la construcción está hecha de una mejor manera, ya que ese Goku va aprendiendo durante el viaje a una manera mucho mejorcita que la del anime de total, poco a poquito va aprendiendo sobre cosas buenas, sobre cosas malas, sobre cómo tratar a las chicas, obviamente porque ahí también aparece Bulma, se ve un poquito más la bondad de él a desarrollarse, un poquito más a llevar a la tortuga al mar, y después mucho más adelante donde culminaría la película sería después del avance contra la pelea de la Patrulla Roja, cuando aparece Octavio directamente para ayudar a Goku en esa batalla, y luego que Octavio termine prácticamente como falleciendo en el combate, eliminando la deface de la vida real, y que Goku luego en base a esto se sienta súper triste, y revele su verdadero poder, es un clásico que ya Dragon Ball tenía bastante dominado desde aquellos tiempos, pero que en la película cobra bastante contexto, la música está muy bien, muy bien, pero demasiado bien tratada, lo suficiente como para que ese momento primero te haga llorar, y luego te haga sentir que va a ocurrir algo bastante épico en pantalla. Obviamente, esta no es la única película de Dragon Ball que trata un tema bastante interesante, y que las cosas van bien construidas desde el inicio, no, 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 no. Luego tenemos a la obra Batnánima, aquella que te presentó a un personaje que hasta el día de hoy se podría debatir sobre si el padre de Goku era mejor en estas películas, o luego terminó siendo mejor en esta versión que salió en Super. Pues bien, aquí tenemos a un personaje que desde un principio se nos muestra un poquito arrogante, y que está, pero muy orgulloso de su raza, pero que al mismo tiempo desprecia a su hijo por nacer de clase baja, anunciándose así que él no lo consideraría como parte de su propia sangre, pero que entre más va avanzando la trama, y luego de que reciba un daño psicológico y mental, con cierto podercito, tú sabes de la magia, tú sabes, y que el men tenga que ver prácticamente el futuro sin quererlo, pues poco a poco va apreciando cada momento de su vida, y obviamente la vida que va a tener su propio hijo, por lo cual él decide rebelarse contra las fuerzas de Freezer, y en el proceso termina perdiendo a lo que son sus amigos, pero no solamente eso, él también termina perdiendo la confianza en lo que es su raza, ya que al intentar ir por ayuda, para poder que estos le ayuden directamente a enfrentarse a Freezer, y que al menos si van a morir mueran todos juntos, y si no pueda básicamente únicamente escaparse a aquellos que no estaban en el planeta cuando Freezer la destruyó, pues básicamente este soldado va a pedir la ayuda de todos sus amigos, y de todos los guerreros de su propia raza, los cuales le terminan dando la espalda y burlándose de él, pero este guerrero ya había visto el futuro, ya sabía lo que se venía, por lo cual él mismo decide utilizar su último poder, todo lo que está en su mano para intentar cambiar el futuro de su hijo, él no quiere que su hijo viva bajo el yugo de Freezer, por lo tanto se lanza a pelear contra Freezer, a pesar de no saber si tiene realmente una oportunidad de poder vencerlo, al final de todo esto, él termina perdiendo la batalla, y por lo cual, obviamente termina prácticamente en una desesperación total, al no saber cómo le podrá ir a su hijo, pero teniendo una pequeña felicidad cuando está siendo destrozado, literalmente eliminado del Face en la vida real, viendo directamente una visión de su hijo, enfrentándose a Freezer, y él como éste se le impondrá, directamente lo hará comer el piso, Pues bien, este personaje es llamado Bardock, y es uno de los personajes mejores construidos de la trama de Dragon Ball Z, empezando desde un inicio como alguien bastante arrogante y que no quiere para nada a su hijo, y que en el proceso va agarrándole cariño a su propio hijo, a su raza, y obviamente intentando luchar para poder cambiar aquello que podría destruir aquella pequeña utopía, por decirlo de alguna manera, aquella pequeña chispita de vitalidad de su propia raza, pero la cual termina siendo eliminada por obviamente el poder de Freezer, pero que además de todo eso termina apreciando a su hijo por sobre todas las cosas, y obviamente intentando también proteger el futuro de su propio hijo llamado Kakaroto. Otra obra bastante interesante de todas las películas de Dragon Ball, es por supuesto que la película de Tapión, una película que no dejará a nadie, pero a nadie, sin dejarse parar del asiento cada vez que la mire, nadie quedará inexpresivo al ver tremenda película delante de sí, una película que trata un tema sobre un espadachín que ha estado luchando durante bastante tiempo contra un demonio que básicamente ha capturado la esencia del hermano de este gran héroe, en un principio en su propio planeta, él y su hermano fueron utilizados para poder contener a este gran demonio, a esta gran criatura que amenazaba con destruir al mundo y al universo a su paso, pero a pesar de todo eso, ellos pudieron capturarlos dentro de sus propios cuerpos, siendo liberados mucho más adelante y forzados a tener que combatir contra esta criatura cada vez que ésta se manifestara. Obviamente está saliendo totalmente de su caparazón y obligando a Tapión a utilizar su propia vida para intentar combatir a esta gran criatura. Y si bien esta película es una de las que tiene el comienzo un poquito más construido, hasta cierta manera es una película que realmente es vital, porque al final de toda la historia prácticamente se volvió algo canónica, al ser la espada de Tapión parte en cierta manera, al menos considerado por alguna de las personas como la espada que utilizaría Trunks. Estas son algunas películas nada más, algunas, unas cuantitas que podría yo contarte sobre las mejores películas de Dragon Ball. Por eso yo te contaría que muchas de las películas de Dragon Ball de la era antigua son directamente grandiosas, son arte puro y tienen una trama bastante interesante y que puede competir con cualquier película de anime de la era actual. Pero por eso mismo me declaro el pensamiento de que aquel mensaje que literalmente decía que las películas de Dragon Ball eran malísimas, pues es una falacia, no tiene maneras de probarse. Y a pesar de que también pueda ser un video subjetivo, la verdad es que le peca de que le falta demasiada objetividad, porque nunca está evaluando lo que es el sistema de guionizado, la trama principal de la historia, el cómo era tratado en los diseños de aquel tiempo y también la animación que se llevó para cabo con aquel proyecto. Nada de esto se toma en cuenta, e incluso la banda sonora tan espectacular de aquellas películas no son tomadas para nada en el proceso de evaluación. Por lo tanto son desechadas y tiradas al lado, por lo que yo considero que ese video o ese mensaje como tal no es válido. Esto ustedes mismos lo podrán comprobar al literalmente observar cualquier película de estas que les mencioné. Incluso no solamente estas, pueden ir a buscar otras películas de Dragon Ball que probablemente también les sea de su agrado. No busquen las últimas películas tipo las de Super, porque sinceramente allí, allí le falta mucha escritura, mucho poder. No son malas, pero yo busco algo más que solo puñetazos y para eso están mejor las películas de Dragon Ball antiguas, donde se planta directamente un conflicto que hay que resolver para luego terminarlo de resolver y obviamente darle un avance al personaje principal o protagonista de aquella película. Ahora bien, ya ustedes me dirán en los comentarios qué opinan acerca de todo esto que les expuse en este video. Quizás opinan como yo, quizás no tanto, quizás ustedes dicen Nah, la película de la bomba es una caca. Pero yo creo que no será así, ya que siendo objetivos encontrarán que todo lo que les dije básicamente en este video es totalmente cierto, pero aún así me gustaría tener opiniones variadas aquí abajo en los comentarios. Allá se los digo mis hermanitos, ustedes comenten que yo al rato los leo y le doy su corazoncito. Además, obviamente, darle like a este video o me gusta, pero todo eso hacerlo también con el poder de los Saiyajins. Obviamente, comparte el video para ponerle a más personas, mira que eso me ayudaría bastante. Compartir es bueno y es gratis. Además, sé que ayudarás a que a otras personas más les llegue el mensaje que te quise ya dar yo a ti en este video. Además, obviamente, suscribirte a este canal si que aún no lo estás. Pero, obviamente, también dale al botón de la campanita para que si el panel de YouTube te avise que ves que un video nuevo en este canal. Supuestamente, dice el panel de YouTube que así avisa. Yo tengo fe. En fin, sígueme en las redes sociales que están allá abajo en la descripción y vete a suscribir también a mi canal de resúmenes si te gustan los resúmenes. Todos estos links están allá abajo en la descripción o al lado en la descripción. Depende del aparato que uses, tú buscas la descripción. En fin. Por último, ahora sí que sí, yo soy Enrex y no olvides que nos veremos la próxima vez. Que si es abrir el portal al internet y llegar a mi canal. ¡Hasta otra! Sayonara, my friends. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!